Hola, ¿cómo están? Soy Adriana García y el día de hoy voy a dar lectura a un libro muy interesante y que espero que les ayude a abrir su mente, a imaginarse lo que está pasando y que los inspire a seguir leyendo. El libro se llama La Liebre y la Tortuga, fue escrito por Esopo, la editorial es Páramon y su año de edición es 2014. La Liebre y la Tortuga se encontraron una mañana en el bosque. —¿Puedes saberse a dónde vas con la casa a cuestas? —preguntó la Liebre. No era la primera vez que la Liebre se burlaba de la lentitud de la Tortuga. Así que ésta estiró su largo cuello muy digna y respondió, —Llevar la casa a cuestas es una ventaja. Si me sorprende la noche por el camino, me basta con meterme dentro de mi caparazón y ya estoy en casita. No como tú, que pierdes el resuello corriendo para regresar a tu madriguera. —¡Que yo pierdo el resuello! —exclamó la Liebre. —Si tan segura estás, podríamos echar una carrera un día de estos. Aquella misma tarde, la sorprendente noticia de que la Liebre y la Tortuga iban a celebrar una carrera había llegado a todos los rincones del bosque. Por la noche, cuando todos los animales hubieron regresado de su trabajo, acudieron al claro de bosque donde se reunían siempre que tenían que tratar asuntos importantes. Una carrera entre la Tortuga y la Liebre tuvo que preguntar por segunda vez el topo que era algo duro de oído. Eso no me lo pierdo. —Será una carrera digna de verse —exclamó el pájaro carpintero. Podríamos invitar a los animales de los bosques vecinos, y nuestro bosque se haría famoso. Al día siguiente, el sol también acudió a presenciar la carrera y despertó con sus alegres rayos a todos los animales del bosque. —¡Bien! El pájaro carpintero había trabajado toda la noche para pintar las pancartas de salida y de meta, y a primera hora de la mañana había colgado la pancarta de salida entre dos árboles. Luego, muy animoso había pintado una raya blanca entre los dos árboles. Ante la expectación de todos los animales del bosque, la Liebre y la Tortuga se acercaron a la línea de salida. La Tortuga se situó sobre la línea de salida preparada para iniciar la carrera. El siervo, que había sido elegido juez de la carrera, consciente de su importante papel, luego dio la señal de salida. La Tortuga, no muy segura de su éxito y ligeramente arrepentida de haber aceptado participar en la carrera, comenzó a caminar pausadamente. La Liebre, por su parte, no echó a correr, como esperaban todos, sino que continuó apoyada en el tronco del árbol. Los animales del bosque se sintieron desilusionados. La mayoría había acudido para contemplar la fulgurante salida de la Liebre. Tengo tiempo de comer y hasta de dormir, mientras ella da dos pasos, les explicó la Liebre, así que no me importa darle una pequeña ventaja. La Liebre continuó todavía un buen rato apoyada en el árbol. Por fin, ante las protestas del público, que se quejaba de que no habían acudido para contemplar cómo la Liebre se mordía las uñas, se decidió a empezar la carrera. Extendió sus ágiles patas y... ¿Qué pasará? ¿Quién ganará? Si quieres saber qué pasa con esta emocionante carrera, pídele a tus papás, o hermanos, o primos, o tíos, abuelos, amigos, que te ayuden a buscar, comprar, descargar, prestar este libro y termina de leer la historia de la Liebre y la Tortuga. Espero que te haya gustado el video y recuerda seguir leyendo. Adiós.